Para Electrowila nuestros usuarios son lo más importante y día a día trabajamos para brindarles un buen servicio. Y para estar más cerca anunciamos el lanzamiento de la estrategia Electrowila se conecta con los municipios. Un espacio cerca a sus hogares donde brindaremos a todos nuestros beneficiarios asesoría personalizada para atender todas sus inquietudes. Además podrá solicitar información sobre la normalización del servicio, realizar acuerdos de pago y quedar al día en su factura. No pierdas esta oportunidad. Conectamos con Tesalia el próximo sábado 6 de mayo desde las 8 y 30 de la mañana en el Parque Principal. Conectamos con el municipio de Palestina este domingo 7 de mayo desde las 8 y 30 de la mañana en el Parque Principal. Conectamos con Timaná este sábado 6 de mayo desde las 8 y media de la mañana en el Parque Principal. Electrowila transmitimos buena energía.